Hola, buenas tardes. Venimos aquí a presentar otro juego en nuestro canal de YouTube, Guantanamo.nse. Esperamos que se suscriban, que nos den like, compartan, comenten, déjenme un comentario. Con muchos. Vamos a llegar hasta la línea blanca que está allá. Ya, vamos a comenzar a la cuenta de tres y el que se quede de último va a competir con otros niños. Vamos a contar a la cuenta de tres, como habíamos dicho. Uno, dos y tres. Siempre pierde primero. Se queda de último, Dayana. Y quedamos en parte, pero igual iba a participar con otros niños. ¿Quién se acaba de participar ahorita? ¿Huleidy? ¿Quién se acaba de participar? ¿Y quién más? Balmori, que se presenten. No, él no va a jugar. ¿Eduardo? Tampoco, no quieren jugar, entonces. ¿Solo hay a dos? ¿Va a participar Balmori? Sí, sí, sí. ¡Erika! ¡Oh, Erika! Este, me va a ser gustar porque es muy chiquito para mí. ¡Siganle like! Esperamos que se suscriban, que nos comenten y que nos regalen like, por favor. ¡Muchos! Like, por favor. ¡Muchos! 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 Vamos a contar a la cuenta de tres, pero que ya estén metidos los tres. Prepárense, porque si no se van a caer. El que llegue primero ya va a ganar una paleta. Sí, a la línea blanca que está allá. Queremos que Guleidy y Balmori nos saluden. ¿El nombre de ella que lo presenta? Guleidy y Marilis Belis Delgado. ¿El nombre de él? ¿Ya escucharon? Bueno, sí, entonces ahorita les vamos a presentar el que lleve primero la línea blanca que está allá. Este, va a ser el que va a ser ganador de una paleta. Pero miren, ya se están acercando a la cuenta de tres. Tienen que poner los tres iguales. A la cuenta de tres. A la una, dos y tres. ¡Vamos! ¡Vamos, Guleidy y Balmori! ¡Ganó Diana! ¡Vamos, Guleidy y Balmori! ¡Y de último, Guleidy! Entonces, ¿verdad, dos van a volver a competir? Diana, por lo gordito, no gana. ¡No, tampoco! ¡Ya, no es mi primer premio! Espero que se suscriban, por favor, y que nos den muchos likes. ¡Gracias! ¡Bye! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!